después, o sea, me va a hacer media ese con la segunda entrega, ese cero o sea, ahora mismo habrías perdido como medio punto de todo el curso pero de todas formas si hay alguna idea y es que tú quieres hacerlo muy bien, también tengo pensado de una forma extrema si hay alguien que le da por mejorar mucho y hacerlo todo perfecto le quitaría ese medio punto o sea, ese medio punto perdido se lo daría en este juego, en el caso de que lo hicieran de una forma extremadamente buena esa es la cuestión de esforzarse pero que me refiero que no hay que sacar un 10 en la segunda entrega en la segunda entrega para que la media sea un 5, o sea, porque como he leído que hace media, que es 50 eso sí, vamos a ver, básicamente básicamente la idea esa básicamente la idea esa es que tú, ahora mismo tienes un medio punto y si en el otro, tienes C ahora mismo, tú has sacado un 0, vamos a suponer si tú en el siguiente saca un 10, tendrías medio punto, tendría un 5 eso vale, tengo que sacar un 10 en la segunda entrega para probar, claro, yo te digo que si saca un 10 a lo mejor dedico, todos los que saquen más de 9, le quito el 0 del otro y le pongo un 10, algo así, pues a lo mejor lo hago, pero tenéis que hacerlo muy bien es que por ejemplo, mi caso espérate un momento, espérate un momento vamos a dejarlo para el final de la sesión y si no me lo pongo luego en un tutorial vamos a la sesión teoría vamos a ver vale, hasta luego ¿quién eras? que no me acuerdo yo, Javi bueno, hasta luego no que luego Javi, ¿qué más? Javi, ¿qué más? Jiménez vale, Javi Jiménez bien entonces vamos a seguir con los mecanismos que es algo fundamental y estamos viendo los mecanismos específicos y dentro de los mecanismos específicos creo que nos quedamos aquí en los mecanismos del espíritu interior hoy tenemos que hacer esta sesión vamos en la I13 vamos a ir un poco rápido y vamos a ver la sesión el final de esta sesión número de la sesión 3 del tema 3 y el tema número el tema número 4 no sé si recordáis pero antes he pasado por Chao un formulario y que es referido es referido a los mecanismos y los que no lo hayan hecho pues que lo hagan los que lo hagan ahora ¿de acuerdo? vale la idea es esta tenemos unos mecanismos y hay unos diferentes tipos de mecanismos que vimos el otro día que eran los socializadores que eran los mecanismos del triunfador y ahora nos tocaban los mecanismos del espíritu libre dentro de los mecanismos del espíritu libre pues está la exploración porque a los jugadores que les gusta explorar ver en el espacio que es lo que hay y esto es algo muy interesante pero en algunos casos incluso es problemático y es algo que hay que tener mucho que se cuenta en la clase de educación física que hay jugadores que van a estar explorando cosas y pueden meter la pata cogiendo material o cosas que sean por eso hay que controlarlos pero dentro del juego pues tenemos que darle la posibilidad dentro del mejor juego que puedan ir explorando diferentes cosas pero esos mecanismos pues los tenemos que introducir igualmente igualmente hay otros mecanismos son seis los mecanismos dentro del espíritu libre opciones ramificadas para realizar una acción determinada e interesante que propongamos diferentes tipos de acciones opciones ramificadas por ejemplo ponemos un pinto y tenemos que saltarlo pues que lo puedan saltar sin tocar el plinto saltar dando una voltereta saltar tocando con una mano realizando saltos en nube etcétera y hacer ese tipo poner ese tipo de mecanismos con acciones el espíritu libre regalo inesperado que en un momento determinado puedan recibir algún tipo de de premio y eso recibir algún tipo de premio para eso pues dentro del juego podemos poner algún tipo de de acción por la que cuando consigan un logro pues le damos un regalo inesperado que no no habíamos puesto que existía en el en ese juego o que no lo tenían claro que iba a estar dentro de ese juego otro sería desbloquear que en un momento determinado cuando lleguen a alguna a algún sitio realizando alguna acción de determinada pues podamos desbloquear en una zona que es igual que cuando estamos jugando algún juego va toca a un determinado sitio llega a un determinado lugar y y llega a realizar pues eso pues llega a poder realizar unas acciones diferentes porque han desbloqueado un contenido otro sería el espíritu libre perdón la herramienta de creatividad y es que como quieren realizar algunas cosas diferentes tenemos que proporcionarle algunas herramientas ellos quieren adaptarlo a sus capacidades para poder expresarse mejor y a lo mejor tenemos que darle algunas acciones para modificarlo y adaptarlo a su forma de ver el juego aquí también está relacionado con eso la adaptación en relación con la utilización de eso pues de para meternos más en el rock podemos coger unos avatares nos podemos incluso vestir o adaptar de la forma mejor posible a ese a ese avatar a ese avatar o a esa rol que tenemos los altruistas los altruistas que es el siguiente un bloque de mecanismos dentro de los mecanismos y dinámicas específicas de los juegos montores en función del perfil del jugador son aquellos que necesitan conocer la intención y el propósito del juego para que para sentirse mucho más inmerso dentro del juego hay otros que no necesitan conocer tanto el significado por esto sí entonces una de las cuestiones es que ellos quieren tener a lo mejor un un darme un significado a lo que hacen por lo cual ellos a lo mejor quieren hacer una propuesta de ayudar en algo de juego de hacer alguna cosa diferente igualmente dentro de los altruistas están los cuidados y protección y ahí entra algo muy importante dentro de las clases de educación física y dentro de los juegos motores y es que en muchos casos se necesita que alguien esté arbitrando o alguien esté ayudando para que no se caigan o para vigilando cualquier acción y hay muchos jugadores que en lugar de estar jugando a lo mejor les gusta realizar este tipo de acciones por lo cual es muy interesante que los tengamos en cuenta e integrar a estos jugadores en este tipo de acciones frente a otros que a lo mejor lo que quieren es estar jugando entonces hay que ¿sí? una preguntilla ¿se pueden tener varios perfiles diferentes? o sea es normal que sí vamos a ver eso el formulario que os he pasado es para luego si queréis os doy el perfil bueno dar el perfil individual no pero el perfil eso no sería ahora posible dar un perfil general de los jugadores de la clase sí entonces la cuestión es muy interesante porque no todos vamos a ver todos tienen algo de algún perfil todos los jugadores pero ¿quién me ha preguntado? yo Javi el mismo vale puedes tener tendencia tendencia mayor tendencia a un determinado perfil pero puede que que tenga una mezcla de ello es muy difícil que uno sea un mecanismo solo de una forma como perfecta ¿de acuerdo? pero siempre puede haber cierta tendencia y en algunos hay algunas mezclas ¿no? que son que son pues eso que hay pequeñas mezclas que entre algunos perfiles porque mezclan algunos mecanismos o lo utilizan de forma de forma muy muy concreta ¿no? y un poco mezclada otra cosa sería por ejemplo el acceso igual que hemos dicho antes lo de desbloquear cosas pues que podamos acceder realizando central acciones o que cuando controlas tú un determinado tipo de acceso puedas realizar otras acciones esto es muy interesante y él contribuye que se logra una beta luego al final cuando haces esto si tú eres el que es capaz de producir el acceso a este sitio es algo muy interesante utilizar este tipo de mecanismo igualmente lo de coleccionar algún tipo de materiales o elementos que podamos poner dentro del juego una cosa muy sencilla por ejemplo que al principio del curso lo introducimos dentro de clase no me acuerdo ahora mismo la sesión que era el utilizar por ejemplo tapones que es algo muy barato puede utilizar tapones de colores y darle un significado en cuanto a valor o para poder coleccionar entonces el que tenga más tapones por ejemplo pues puede tener más puntos o lo que sea o coleccionarlo o intercambiarlo ese tipo de cosas intercambiarlo lo digo porque a lo mejor si le ponemos un valor a cada uno de estos tapones lo que sea podemos regalar y compartir y a estos jugadores les gusta pues a lo mejor intercambiar este tipo de elementos o premios que han ganado o puntuaciones con respecto a intercambio pues no sé de puntuaciones o de acciones que puedan realizar dentro del juego así por ejemplo también tenemos los mecanismos de compartir no solamente elementos sino compartir conocimiento algo muy importante porque hay muchos juegos motores que necesitan de un conocimiento previo como por ejemplo puede ser jugar a un juego por ejemplo que es la araña o pelar la serpiente hay diferentes juegos en los que se necesita un conocimiento de cómo se hace esa opción como por ejemplo hacer una pirámide cómo hay que montarse quiénes se tienen que poner abajo de qué forma tienen que situarse cómo tienen que poner las piernas entonces todo ese tipo de cosas es importante y hay algunos jugadores que disfrutan dándole su conocimiento a los demás igualmente tenemos otro tipo de jugadores antes era altruista ahora es el jugador y el jugador lo que quiere es ganar y los jugadores lo que quieren ganar es consiguiendo más puntos y más experiencias que los demás por eso hay que proporcionarle dentro del juego conocimiento de resultados para que vean su progreso y que vayan mejorando porque los jugadores lo que quieren es ganar ganar más puntos ganarle al otro ganar en todo y otros mecanismos por eso tenemos que ponerle puntos y ponerle muy claro los puntos dentro del juego ¿por qué? porque con la extensión de esos puntos y realizar diferentes logros dentro del juego van a obtener premios premios que les tenemos que poner en el juego esos premios siempre los tenemos que poner relacionados con cosas saludables no le podemos poner que el premio después de un juego es que aparte de que pueda ganar lo que sea es que le demos chuchería a los niños ¿no? si no ese tipo de cosas tenemos que evitarlo y por ejemplo si queremos darle algo le damos por ejemplo fruta ¿de acuerdo? premios otro mecanismo son ser el líder de la clasificación que está relacionado con los puntos y con los premios entonces al que el líder de la clasificación se le da un premio y es muy importante que tengamos unas tablas clasificatorias si vamos a estar durante varios días pero es muy interesante incluso dentro del juego podamos decir quién es que la primero segundo tercero y tener como una pequeña clasificación esto motiva mucho a los jugadores ser el líder de la clasificación o ser el que más cerca se ha quedado de los mejores y en eso si tiene esa puntuación esas clasificaciones etcétera pues lo que quieren son premios entonces tenemos que darle algún tipo de premio y ese tipo de premio al conseguir un logro determinado esos insignias y esos premios que reciben tenemos que intentar que sean por algún logro concreto y pueden ser un logro no es siempre ganar sino que en muchos casos es participar entonces tenemos que ponerlo de participar y acabar o sea quiénes son los finishers de este juego los que han acabado este juego eso es algo que se valora mucho porque todos los que corren carreras populares lo saben igualmente pues lo que he dicho antes una economía virtual que podemos hacerlo con tapones o con lo que sea con diferentes cosas y así los jugadores van ganando puntos de unas determinadas características que incluso podemos hacer una pequeña economía virtual que se intercambien cosas esto es muy interesante y está relacionado con una técnica de modificación de conductas muy utilizadas desde los años 70 que es la economía de fichas la economía de fichas se utiliza mucho dentro de la gamificación para utilizar las monedas de cambio para dar premios o o dar refuerzos positivos en relación con alguna conducta igualmente tenemos la lotería y es el azar está siempre vinculado a los juegos el que nosotros metamos dentro del juego cosas de hacer significa que a los jugadores que a los jugadores a los jugadores le va el que esto sea muy rápido el que perdón que esto sea muy rápido que estoy leyendo un comentario el que esto sea azaroso entonces el que en un momento determinado seamos capaces de ver como el azar de pronto hace que nuestra suerte cambie pues podemos ver como nuestra suerte cambia y ganamos eso es algo muy interesante ¿de acuerdo? o sea estábamos perdiendo pero hemos propuesto una mecánica en la cual el juego puede cambiar puede cambiar de sentido de una forma azarosa bien y pasamos al siguiente tipo de al siguiente tipo de jugadores que son o perfiles de jugadores que son los disruptores los disruptores están dentro de los que quieren romper el juego esa es la idea entonces hay algunos jugadores de estos que lo que necesitan es meter su idea dentro del juego para meter su idea dentro del juego para meter su idea dentro del juego la cuestión es que quieren a lo mejor que les propongamos vaya que tengamos a su disposición algunos mecanismos por los cuales ellos puedan realizar una innovación dentro del juego que propongan que puedan proponer acciones puedan proponer innovaciones a través de algún tipo de opciones eso es algo muy importante que a estos jugadores los podamos gastar a través de que ellos participen en algunas modificaciones proponiendo acciones que puedan canalizar sus pensamientos o su forma de actuar y el siguiente el siguiente sería el mecanismo votación que estaría relacionado con esos cambios que se pueden proponer dentro del juego pues que se realicen de acuerdo a un voto con en relación con los diferentes jugadores que participan entonces eso siempre a los jugadores les va a parecer muy interesante que dentro de las opciones que podría tener el juego utilicemos la que ellos están proponiendo y igualmente tenemos que proporcionarle herramientas para el desarrollo de esos juegos con esas plataformas de innovación esas herramientas podrían ser proponiendo diferentes materiales en su uso o proponiendo otro tipo de acciones que se pudieron hacer para desarrollar el juego de forma diferente a lo mejor ese día no le gusta jugar y no le dice pues mira para el próximo día con estos materiales con estas cosas propone algo diferente para ver cómo lo cambia si se puede hacer el juego bien y si no pues por lo menos ha participado realizando esa propuesta ¿qué ocurre en otros casos? que en otros casos hay acciones dentro del juego mecanismos que son muy interesantes dentro del juego que hay que controlarlo en los cuales se producen acciones un poco descontroladas a través del anonimato por ejemplo cuando estamos jugando a lo mejor a 1x2 o al final de un partido que le damos como a mosca y le damos como unos pequeños palos en la espalda al otro equipo cosas así o en 1x2 que se le golpean la espalda o se le tiran los balones cosas así eso hay que tener mucho cuidado para evitar el bullying pero en algunos casos puede ser interesante hacer acciones que desde dentro del anonimato sean un poco disruptoras y luego el toque ligero y es que en algunos momentos le interesa o puede ser interesante poner saltarse alguna regla o algunas cosas así que puedan darle un cambio radical al juego de tal forma que con un pequeño toque de cambio cambiando alguna regla o algún tipo de cosas podamos hacer que este juego cambie y se modifique de una forma clara en algunos momentos pues puede ser una cosa interesante para en connivencia con estos jugadores que queremos atraerlo al juego que son disruptores pues introducirlos dentro del juego así llegamos al último que es el caos total la anarquía y es cuando en un momento determinado se acaba el juego se hace o hay alguna acción que pueda resultar graciosa o algo así y vemos como todos se vuelven locos en estas acciones por ejemplo cuando se juega con dos fútbol dos equipos a la vez con dos fútbol a ver quién llega a la otra portería del otro hacen que hay un juego que se vuelven locos y todo el mundo acaba los disruptores o los muy jugadores les encanta pero los que no son tan jugadores se apartan del juego porque creo que puede ser un poco violento algunas veces en un momento determinado y de una forma controlada estos juegos sí pueden ser interesantes igualmente hay otras partes del juego que son más conflictivas pero que también nos ocurren por ejemplo hay una colchoneta y uno cae al suelo entonces otro se echa encima otro se echa encima cosas de este tipo a eso a lo mejor hay que evitarlo porque en esos casos siempre se producen algún tipo de lesión o cuestiones que no son lo más adecuadas y pasamos a la actualización de diseño mecanismo y dinámica es el penúltimo punto y es para deciros que esta actualización está vinculada a la evaluación del juego motor y a la estructura del diseño dinámica y experiencia y igualmente para hacer eso también tenemos que conocer cuáles son los perfiles de los jugadores ¿de acuerdo? así tenemos por ejemplo lo siguiente perdón me he equivocado así tenemos vamos a ver así tenemos bueno esto es el último punto que ya son las referencias ya hemos acabado este tema diferentes referencias y finalmente si tenéis alguna duda sobre el tema en un segundo lo aclaramos mientras voy poniendo el otro tema ¿hay alguna duda? podéis ponerla a través del micrófono bien si no vamos pasando al Andrea yo tengo una pregunta dime ¿quién es? en el en el documento soy Alba dime Alba en el en el documento número 2 cuando copiamos y pegamos de la página pues el formato te pone toda la serie de mecanismos nosotros tenemos que poner todos ¿no? son dos cosas una te pone los tipos de mecanismos pero no te pone los 52 mecanismos solamente te pone los los ocho grupos de mecanismos los seis perfiles de jugadores o sea los específicos y al principio te ponen los los generales y los y los de las recompensas programadas esos son los grupos para que dentro de esos ocho grupos vayas incluyendo diferentes mecanismos si yo quiero que incluya diferentes mecanismos cuanto más mejor la idea es que eso de copiar dos referencias de un libro del final de un libro y pegarla eso no es no quiero ningún tipo de de referencias de ese tipo a lo mejor si encontráis una referencia en la que está vuestro juego descrito exactamente igual bien pero lo demás todo tiene que ser referencias a partes concretas de vídeo y relacionándola o con los mecanismos o cualquier parte de vuestro juego pero ya que he puesto en concreto los mecanismos con los mecanismos si quiero que las vayáis relacionando todos con todos los mecanismos que podáis en vuestro juego pero eso es para las prácticas del próximo de la próxima semana lo iremos viendo ¿de acuerdo Alba? vale pues voy a pasar a la explicación del tema número 4 que como ya hemos visto un poco introducido desde el número 3 es muy importante para conocer qué tipo de jugadores o qué tipo de mecanismos vamos a emplear evaluar los juegos motores entonces la evaluación y la análisis de los juegos motores es una cosa que hasta ahora se utilizaba muy poco y se utilizaba como dentro de las clases de educación física pero no el análisis dentro del juego motor ahora cada vez hay más publicaciones y más cosas y veremos lo interesante que es para poder mejorar nuestro juego de hecho una cosa muy simple por ejemplo con los con los diferentes registros que vosotros vais realizando de los de los malabares por ejemplo hemos ido evolucionando en los juegos motores malabares desde que utilizamos un tipo de material hasta que estamos utilizando otro y por ejemplo el aprendizaje pues va mejorando mucho de cuando se hacía con con globo y arroz a como lo estáis haciendo después con pelotas de tenis y ahora ya utilizamos pelotas de frontenis porque hemos visto que por el tamaño que por diferentes cuestiones son las más interesantes para utilizar en las clases de aprendizaje bueno igualmente otras cosas que ahora vamos a ir viendo vamos a ver este tema 4 que es muy importante evaluación análisis de los juegos motores y el bueno estos somos los profesores de game amador y yo los de la asignatura y aquí está el esquema que vamos a seguir la justificación y objetivo la introducción a la evaluación y análisis de los juegos motores la evaluación y análisis de los juegos motores en función de los objetivos y otros diferentes elementos que se pueden evaluar y aquí en función de la evaluación en función de la planificación la primera parte planificación y presentación diseño y mecanismo que sería fase preactiva la implementación y dinámica del desarrollo del juego motor que sería la fase dinámica la fase interactiva y la fase postactiva el resultado la experiencia de los jugadores del juego motor en sí también veremos los perfiles de jugadores que como ya estáis haciendo no sé si lo habréis hecho el formulario pues para ver con qué perfiles de jugadores estamos tratando para ver qué tipo de mecanismos son los que más les interesan igualmente la actualización en la evaluación y el análisis de los juegos motores y por último la referencia bien lo primero vamos a ver es la justificación aquí tenemos por ejemplo un juego no sé si vosotros estáis aquí pero que habéis jugado que fue el de los hipopótamos de la bola y por ejemplo dice pues yo este juego lo quiero modificar y este juego lo quiero modificar con diferentes cosas como son por ejemplo dice yo aquí introduje el aro para que cogieran el balón para introducir un mecanismo de aleatoriedad dentro del juego porque si lo cogen con la mano pues ya pueden ir más corriendo pueden ir corriendo más rápido pero no se produce esa aleatoriedad ese riesgo de si se cae la pelota o no se cae la pelota entonces o si he cogido una he cogido dos cuando nada más que tienes que coger una pelota si yo lo que quiero es mejorar este juego y dice bueno pues lo quiero hacer de esta forma quiero incluir también el mecanismo de estrategia y que sean relacionados con una carga cognitiva y que al mismo tiempo estén compitiendo pues no se dice voy a hacer un tren en raya en el que estén compitiendo y estén haciéndolo de esta forma con transporte de un compañero para que si le voy a quitar la aleatoriedad con el y que la cojan con la mano en vez de cogerla con el ar entonces se convierte en este juego este juego que ya jugamos el año pasado o hace dos años o sea hace varios años en el cual es similar en el cual están jugando eso este juego le llamamos en vez de de tragabolas cuadrillas en el cual pues había seis equipos compitiendo para hacer un tres contra tres perdón un tres en raya aunque hay un tres contra tres para hacer un tres en raya había tres tres en raya diferentes bien objetivos pues los objetivos de este tema son el conocer las diferentes formas para medir y evaluar los juegos motores y valorar la importancia de la evaluación de juegos motores para poder mejorarlo si no evaluamos si no evaluamos los juegos motores no podemos mejorarlo entonces podemos decir esto se mejoraría no pero tenemos que basarnos en algo tangible para poder modificarlo así tenemos que el problema más grave que existe es la métrica cómo vamos a medir qué vamos a medir de qué forma qué material vamos a utilizar cuando estáis conectados a un videojuego os pueden y estáis conectados incluso graban las conversaciones para para saber qué es lo que decís para saber qué cosas se hicieron en el juego qué emociones se muestran en el juego qué es lo que hay en el juego qué zonas del juego captan más la atención captan más vuestra atención entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las cosas que somos capaces de medir dentro del juego por eso es la importancia de la ley y vemos que junto a la mítica tiene que ver como he mostrado antes por ejemplo en el Colorful Tutti cómo había diferentes señales que marcamos pues tengo esta arma tengo lo otro pues nosotros también al mismo tiempo tenemos que ser capaces de dar un conocimiento de resultado durante el juego eso es algo muy complejo qué cosas somos capaces de contar qué cosas somos capaces de medir cómo vamos a darle información pero tenemos que pensar en eso que una parte ya está dentro de la evaluación y análisis del juego y lo siguiente sería ver cómo dentro de esta evaluación y análisis de los juegos motores el punto de partida que tenemos nosotros es evaluar el juego motore en principio los juegos motores es algo que se utiliza es un medio un instrumento ideal para la realización de actividad física y se da en todas las clases de educación física o en muchas clases por lo que va a ser fácil de vivir y la evaluación o investigación que hay alrededor del área de educación física es interesante porque no hay muchas investigaciones desarrolladas en nuestra área que evalúan cómo es el diseño de los juegos motores o la investigación en nuestra área de educación física en relación al tiempo de actividad física o a otro tipo de elementos Lucía por favor haz la pregunta conmigo ah no perdona no la hora después al final es que me quería que era sobre la evaluación del tema el desarrollo de la investigación en nuestra área es importante en cuanto al diseño de juegos motores el tipo de actividad física y otro tipo de cosas entonces podemos hablarnos de eso para solventar ese problema que existe ¿con qué? pues utilizando herramientas como son las tecnologías de la información y la comunicación incluso redes sociales que nos ayudan a saber si nuestro juego está funcionando bien ¿cómo? pues por ejemplo antes preguntaban ¿para qué valen los pósters? pues los pósters valen para difundir un juego determinado de una forma gráfica que últimamente las infografías se utilizan de una forma muy interesante entonces nosotros utilizando las redes sociales incluso podemos evaluar trabajar y difundir el trabajo que estamos realizando evaluarlos por ejemplo si mandas a Twitter como hicimos durante unos años mandábamos a Twitter los pósters y los valoraban los estudiantes pero como utilizáis cada vez menos Twitter había pocos estudiantes que daban ese conocimiento de resultados y luego al finalmente si nosotros evaluamos tendríamos un resultado que sería esa evaluación integral del diseño la evaluación y la difusión de los juegos motores ¿de acuerdo? como evaluar los juegos motores del diseño y la experiencia de los jugadores para integrar todas las herramientas y métodos que tengamos para poder realizar esta evaluación ¿y qué cosas medimos? pues una de las cosas que pasamos al punto 2 evaluación análisis de los juegos motores en función de que pues bueno en función de lo básico para evaluar nuestro objetivo motor es evaluar los objetivos motores ¿cómo se evalúan los objetivos motores? pues en principio se podrían evaluar de una forma más complica pero lo más básico es ¿están realizando el juego el objetivo motor? sí o no entonces lo vemos aquí utilizando o un reloj que ahora está en desarrollo para poder utilizarlo en directo con un móvil o por ejemplo con un programa de ordenador para utilizarlo viendo el tiempo grabando el tiempo cronometrando el tiempo de información tiempo de organización tiempo de actividad física motora o el tiempo dentro de objetivos luego también nos saldrá otro tiempo que sería imprevisto esos son los tiempos que planificáis vosotros y son los que si hubiésemos hecho los juegos los registraríamos después tenéis una plantilla dentro del Excel al lado de los de Malabares donde se ve ahora igualmente tenemos algo con lo que nos va a jugar un papel muy interesante ahora es la utilización de wearables o los diferentes dispositivos móviles que podemos tener de medidores de actividad en los cuales podemos ver las pulsaciones que tenemos la intensidad con lo que le estamos haciendo muchísimas cosas pero lo básico con lo que podemos empezar ahora es con los pasos por eso es por lo que quiero que planifiquéis los pasos en el caso de que nosotros hubiésemos como ya habéis hecho en algunas sesiones íbais con vuestro monitor de actividad y decíais cuantos pasos habíais realizado ¿vale? entonces evaluar el juego motor pues evaluar el juego motor también esos dispositivos de medidores de actividad pueden pasarlo a unas aplicaciones que ya son más complejas en las cuales se podría evaluar mejor los juegos motores o la actividad que esté realizando dentro de esos juegos motores con aplicaciones móviles porque nuestro objetivo final es bueno en principio nuestra planificación siempre la hacemos de esta forma bueno el objetivo final es que tengamos el máximo tiempo de actividad física dentro del objetivo en el juego motor dentro del objetivo que nosotros hemos planteado y sobre todo en general tener el máximo tiempo de actividad física que ocurre que en principio planificamos mucho tiempo de actividad física mucho tiempo de actividad física y muy poco tiempo de tiempo inactivo en el que estamos organizando o recibiendo información sin embargo cuando se produce la sesión de la clase y toda la sesión de la clase pasa por un embudo los objetivos que nosotros estamos planteando que es lo que ocurre que esa gran actividad física planificada se vuelve muy pequeña y luego pasa a ser muy grande el tiempo de inactividad y eso es algo que tenemos que evitar en los juegos por eso quiero que os concienciéis de este tema así en el en la planificación por ejemplo del diseño y los mecanismos nosotros hemos puesto una rúbrica en la que por ejemplo poníamos los criterios de evaluación de los pósters para evaluar la planificación de estos juegos que podría utilizar unas planificaciones más sencillas pero es una idea de evaluación igualmente vamos a ver que se me ha ido el ratón igualmente esas evaluaciones eso sería la rúbrica pero tendríais que preparar una especie de tablilla donde te fuese fácil ir recogiendo la diferente información de cómo ha sido cada uno de los juegos estas son las que nosotros hemos utilizado para evaluar los juegos de motor tradicional igualmente durante la dinámica tenemos un problema que la dinámica es muy difícil que la evaluemos al mismo tiempo por lo cual en muchos casos lo que tenemos que hacer es analizarla a través de vídeo y a través de vídeo algo muy importante sería ver cuáles son las debilidades que tiene nuestro juego errores encontrados y que hay que subsanar en relación a el tiempo de actividad física por ejemplo o la amenaza de algún aspecto clave del juego que si no se corrigen va a hacer que ese juego no funcione por lo cual tendríamos que ver esos pequeños errores para mejorarlos y tener también en cuenta el análisis de las diferentes fortalezas que se dan en este juego las partes positivas y que hay que potenciar dentro del juego y las oportunidades de detección de algunas posibilidades del juego que no tenemos realizadas pero que se podrían realizar se podrían realizar en el juego porque haya habido esa opción entonces eso lo haríamos siempre a través de vídeo en los vídeos de los juegos motores de años anteriores veríais como habían evaluado su juego motor 1 y habían puesto comentarios diciendo cuáles eran los errores encontrados y cuáles eran las acciones que iban a hacer ellos para mejorarlo entonces eso lo podéis ver en los vídeos de años anteriores otra forma de evaluación que hemos utilizado en las sesiones ha sido la utilización de evaluación del flujo la relación que existe entre los retos propuestos y la habilidad de los jugadores que están realizando el juego así tenemos retos entre un nivel bajo y alto y habilidades entre un nivel bajo y alto entonces tenemos aquí que hay jugadores que cuando les muestra un reto de un nivel bajo con una y él tiene una habilidad también baja pues nuestra apatía ¿de acuerdo? cuando ese mismo nivel bajo de habilidad se le muestra un reto con un alto nivel ¿qué es lo que ocurre? pues que le crea ansiedad y puede crear lación ¿de acuerdo? cuando ese nivel de habilidad es alto pero sin embargo el reto tiene un nivel muy bajo ¿qué es lo que ocurre? pues que se aburre y empieza a hacer cosas diferentes a las que tendría que hacer en el juego ¿y qué es lo que tenemos que lograr? pues evitar esa apatía aburrimiento y ansiedad y que haya una relación entre el nivel de habilidades del jugador o de los jugadores y los retos propuestos y así intentar que haya un flujo dentro de las acciones que se dan dentro del juego nosotros lo hemos estado evaluando con uno de los formularios que hacíamos las sesiones que hemos tenido prácticas igualmente el nivel de las emociones ¿qué emociones son las que hemos ido mostrando dentro del juego? ese también lo hacíamos con uno de los formularios que medía las emociones que estábamos realizando dentro del juego y así por ejemplo os quiero mostrar otro tipo de formularios específicos como el que hemos utilizado que valen para no es tan como los otros estandarizados que hemos visto del flujo y de las emociones pero son también interesantes conocer cómo leer el juego a lo mejor con unos formularios más sencillos que se pueden utilizar tanto en primaria como en secundaria con algunas preguntas más sencillas no tan complejas a lo mejor como este que os puse en relación con la emergencia en las que dais vuestra opinión en relación a diferentes cosas bueno esto es una cosa simple que es el primer gráfico que está relacionado con cómo lo ha rellenado cada grupo en función de cómo estaban el lunes que eran 105 respuestas y así por ejemplo pues ver si consideráis útil actuar ante una emergencia que decís que sí y las diferentes respuestas que había pues si esto era oportuno el poder utilizar esta enseñanza a través de juegos y cómo se actuaría emocionalmente pues ver un poco cómo reaccionar en función de la pregunta y así poder saber actuar para proponer opciones diferentes o por ejemplo qué maniobras son las que no conocíais y veis cuáles son las que no conocíais algunos de vosotros eso es algo que es algo muy interesante para poder para poder saber cómo va evolucionando o evolucionar dentro de estos juegos aquí por ejemplo hay otra gráfica en la que demostrabais mayor utilidad en relación con la con la maniobra de Henley de atragantamiento bien a lo mejor es la que vemos que puede ser más cercana aquí están los seis perfiles de jugadores que están relacionados con el formulario de los mecanismos que os de los mecanismos en función de los perfiles de jugadores que vemos espero que hayáis realizado hoy o que realicéis hoy si no se lo decía a vuestros compañeros y en la siguiente diapositiva ya pasamos a la actualización en la evaluación en el análisis de los juegos motores la jugabilidad ¿en qué consiste la jugabilidad? en un análisis global de todo el juego motor integrando todas las herramientas esto es algo que por ahora es bastante difícil de hacer dentro de el área de educación física y dentro de los juegos motores pero ahora mismo estamos intentando a algunos profesores adaptarlo y poder coger todas esas herramientas para adaptarlo a los juegos motores y que vaya a mejorar así tenemos que lo que se quiere medir en esto es la efectividad y la efectividad en relación con si se completan los juegos como es la estructuración de los juegos o la eficiencia dentro del juego para desarrollar los diferentes objetivos como el aprendizaje y el entrenamiento y en relación con la inmersión en el juego así es muy importante dentro del aprendizaje y entrenamiento evaluar conocimiento de juego las habilidades y la multiplicidad la dificultad de esas habilidades la frustración de los jugadores la velocidad con la que se hacen esas acciones y el descubrimiento de nuevas acciones o la inmersión dentro del juego si tienen conciencia de juego la concentración dentro del juego como ha sido el realismo dentro del juego si son acciones que se daban o se podían dar realmente la destreza en resolver esos diferentes problemas y la proximidad sociocultural y esto la parte verde bueno después lo vemos y satisfacción dentro de estas dimensiones está la satisfacción en sí la motivación la emoción y la socialización dentro de satisfacción está la diversión y el placer el atractivo dentro de la motivación tenemos las dimensiones que se podrían evaluar que son la activación curiosidad automejora y diversidad y dentro de las emociones la reacción la conducta la atracción sensible y dentro de la socialización serían la percepción social la conciencia del grupo la implicación personal dentro del grupo la compartición la comunicación y la interacción así con todo esto tenemos que con esta primera parte hasta aquí esta satisfacción efectividad aprendizaje inmersión y satisfacción estarían relacionados con el proceso producto y motivación y emoción estarían relacionados con esa con el jugador y con la experiencia del jugador y la socialización con la experiencia de los jugadores pero relacionado con el grupo así todo esto está integrado dentro de unos criterios de usabilidad adaptados a la jugabilidad que están relacionados con el ISO 22421 barra 11 bueno estas actualizaciones ¿cómo se harían? pues se harían con unos diferentes formularios y diferentes cosas que podamos integrar y lo haríamos en función de esta faceta y estos atributos que vemos aquí entonces nos saldrían unos números que al final se podrían visualizar dentro de una gráfica en la que veríamos por ejemplo jugabilidad en faceta y en función de la utilización de mecánicas de la jugabilidad intrínseca jugabilidad social personal creativa interactiva veríamos cada juego de qué forma de qué forma va este tipo de cosas lo hacen en muchos videojuegos para saber hacia qué cuál es el jugador al que va destinado ese juego y hacia qué grupo entonces eso es algo que nosotros debemos debemos ver igualmente la jugabilidad en función de la atribución de la satisfacción aprendizaje de entrenamiento efectividad inmersión etcétera etcétera nos saldría otras gráficas que eso nos daría el valor de hacia dónde va esta orientación y así finalmente vemos cómo la jugabilidad sería partiendo como de la jugabilidad intrínseca del juego del motor interno de la lógica de cómo se juega ese juego pasamos a esa jugabilidad intrínseca estaría gestionada por cómo está la mecánica del juego la jugabilidad mecánica está condicionado a la jugabilidad creativa y esta jugabilidad creativa está percibida por la jugabilidad interactiva cómo se dan las acciones dentro del juego y cómo los percibe el jugador y la interacción que existe con la jugabilidad personal y finalmente la jugabilidad personal cómo se relaciona con la jugabilidad social y eso es lo que nos queda con nos quedaría así como desde una parte de la parte más profunda del juego la jugabilidad intrínseca iríamos analizando todas las fases hasta la jugabilidad con la jugabilidad social pasando por cada una de ellas y estas son las referencias del tema que hay varios este el señor Bartel es el que creó en principio los diferentes perfiles de jugadores y aquí hay varios diseñadores de videojuegos como Nick y diferentes diseñadores de juegos como Nate de juegos perdón de videojuegos Nate Batman son diferentes diseñadores de videojuegos y ya está con esto si hay cualquier pregunta prefiero que sea del tema pero si hay que resolver el juego no tal tradicional se hace y muchas gracias por todo y creo que he sido bastante rápido realizándolo así es que el próximo día tendremos otro siguiente tema de acuerdo venga Andrés pregunta una pregunta del juego moto tradicional que es la rúbrica por ejemplo mi caso en concreto por ejemplo en el 1 me pone que tengo tres más errores que se identifica en el código título pero no sé exactamente cómo ponerlo bien o dónde tengo que mirar para ponerlo bien o para corregirlo pues como vamos a ir diciendo estos días una a una todas las cosas en las clases prácticas vamos a ir corrigiendo eso muy despacio ahora es que nos vamos a poner a hacer ese título pues yo he tenido este fallo y lo dice el próximo día en las clases prácticas porque es que vamos a ir viendo del documento y del texto por eso ahora mismo lo que quería es que fuese viviendo un poco las diferentes herramientas y dejaros claro por ejemplo de los gráficos y que lo hagáis que se pueda hacer sencillo en las clases prácticas vamos a ir resolviendo en las clases prácticas lo que quiero es que vayamos como si digo haciendo con vosotros los juegos de hecho te puedo decir una cosa que hay algunos que en la clase anterior en las clases anteriores prácticas me han estado he dicho que hagáis en las clases prácticas diferentes diferentes cosas las clases prácticas os he dicho que vayáis siguiendo haciendo los dibujos y he estado controlando quién ha estado haciendo los dibujos y había muchos que me preguntaban y decían uy es que esto no vale para nada esto yo no sé qué es que para qué eran justamente las personas que no estaban integradas intentando realizar los dibujos Andrés yo tengo una pregunta sí espérate Gonzalo que acabe que no sé quién era Rafa dime Rafa y una pregunta lo del DAFO sí eso con el juego moto 1 lo tenemos que relacionar con lo de aspectos positivos y negativos claro era posible en la zona que creo que es casi al final que pongo errores cosas positivas cosas negativas pues es un poco eso es que busquéis las diferentes posibilidades las cosas negativas y cosas positivas y si veis algunos videojuegos perdón algunos videojuegos no algunos juegos motores en youtube de años anteriores veis como tienen los comentarios hechos vale vale gracias vale la otra pregunta creo que era Gonzalo Andrea una cosilla que yo antes estaba con lo de los gráficos y cuando hacía el desplazamiento este del dribbling por ejemplo de la cinta al finalizar no se pone la flecha que tú has puesto en tu gráfico se me pone aparte va arriba tú vas arriba a los botones y mira como en uno de los botones lo que te dice es vaya que te pone que te pone forma si no mira lo estoy poniendo se ve ahora en la pantalla se ve la pantalla o no si se ve lo que pasa que no se ve en blanco mira vale flecha si tú te pones y haces que lo voy a hacer ahí abajo la flecha se permite la la ondulación a eso si no es que primero no haces la flecha la flecha es para señalar cosas y esto para ampliar entonces aquí en los dibujos yo elijo cualquier dibujo este flecha y me sale una flecha pero si elijo línea si elijo línea vale si elijo línea curva yo hago la línea curva vale bien ya está ya está hecha la línea curva y esa línea curva la selecciono y bueno la pongo más grande para que la veáis y la selecciono y al seleccionarla perdón lo voy a poner más grande al seleccionarla yo busco aquí al lado final de la línea lo ves inicio de la línea lo ves entre el tipo de línea discontinua y el tipo de enlace yo elijo y le doy punta de flecha entonces me aparece ok vale ahora sí es que os pongáis a trastear un poco con esto que es que es muy sencillo sí sí es que está trasteando pero no veía esa función no la había visto bien y ya está perfecto nada sin problema pues ya está André soy Alba es que tengo tengo tantas dudas yo creo que estamos tomando igual mi duda es ahora sobre los malabares los malabares es que es una pregunta que ha surgido a varias personas de la clase pero nadie se ve la respuesta clara los malabares tenemos que hacer solamente las progresiones finales en plan cascada normal bien eso lo dije el otro día en la clase práctica pero luego lo ha repetido ahora no hay ningún problema y además eso lo voy a dejar claro lo voy a poner por escrito ya tenéis que repetir el mismo examen inicial que hiciste pero toda la parte que no estaba en vos hasta ahí claro y luego además os pondré también en esa plantilla para realizar el examen igual que está la plantilla puesta aquí de cómo era el examen inicial los pondré del examen final y incluiré las diferentes cosas nuevas no me acuerdo si estaba por aquí que creo que estaba en malabares evaluación de malabares aquí estaba puesto esto pues entonces os pondré y haremos los rebotes todo lo que era con pie en el suelo se hace rebotes con pie en el suelo se hace entonces después en vez de incluir encima de vos que no tendréis vos yo lo que quiero que incluyáis es lo siguiente las diferentes progresiones que habéis ido haciendo entonces debajo pones progresión tal progresión tal progresión tal y eso es lo que quiero que hagáis ¿de acuerdo? entonces le pondré y en la progresión tal cuántas recepciones ha hecho cuántas recepciones ha hecho en la siguiente entonces ahí te pongo todo el listado y al final de eso si además quieres tú hacer florituras porque tú dices yo quiero yo es que al mismo tiempo que estoy haciendo malabares de forma normal yo le doy patada a un balón y lo paso y lo paso de una pierna a otra y digo fantástico o hay uno que sabe hacer malabares encima del rodillo de ciclismo pues lo hace o haciendo un mortal ¿de acuerdo? vale me está preguntando Lucía Tejera que dice que no puede activar el micro solo se puede realizar los malabares en tres vídeos sí yo lo que quiero que lo hagáis en un solo vídeo si es posible y como mucho en tres y que lo subáis a vuestro drive y luego os preguntaré dentro de la para la entrega en esto no lo entregaremos a través de Prado sino que lo entregaréis subiéndolo y luego mandándome un formulario con el enlace a esos vídeos y tendréis que ser capaces de saber cómo se hace un enlace a ese vídeo ¿de acuerdo? es muy fácil por eso todo eso lo veremos sí Andrés una preguntilla mira es preferible primero que nos pongamos a corregir el juego motor tradicional o que empecemos ya con el juego motor 1 y lo vayamos corrigiendo el tradicional en la siguiente clase mi idea es que lo vayáis diciendo las dos cosas a la vez ¿por qué? ¿por qué? porque dice oye ahora me he enterado cómo son los contenidos pues hacéis ahora que sea pero ahora sí que tienen dos o tres días hasta que no digo cuál ha sido tu juego motor 1 pues que te que te ciña al juego motor tradicional vale vale y lo que te decía antes por ejemplo si yo en la evaluación en la primera entrega tengo un 0 porque tengo mal dos criterios uno del documento y otro del postre sí entonces si yo ahora en la segunda entrega saco un 7 y medio o un 8 en total ¿lo tengo suspenso? ¿por qué me haría media con el 0? no tiene suspenso lo que te quiero decir es que del 10% de la nota tú ahora tendrías solamente el 50% pero una cosa que quizás haga es si veo que hay algunos que lo hacen de una forma magnífica que puede ser tu acción pues a eso el medio punto que ahora mismo no han obtenido porque han tenido un 0 dejar que puedan sacar el 100% vale 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 pero que si saco un 8 en la segunda entrega no me hace media con ese 0 o sea vamos a ver no es que te haga media es que solamente te cuenta no te cuenta un 100 no te cuenta un 10% no tendría mucho te cuenta un 5% vale te cuenta un 5% esto va todo por porcentaje te cuenta un 5% de la nota no un 10% o sea cada juego cuenta un 10% no no cada juego no cuenta un 10% el juego motor 1 cuesta un 30% el seguimiento el seguimiento de la asignatura un 30% que es lo de seguirlo a través de drive y hacer los formularios y estas cosas por eso insisto a algunos en que hagan los formularios porque luego se pueden llevar una sorpresa porque no han completado todas las actividades y y el otro porcentaje es los malabares que es el 30% vale 30 30 30 10 ok vale gracias me pregunta Natalia Andrés pero yo quiero saber mis errores si tú ves te pones a ver tranquilamente le digo a Natalia la rúbrica y al lado tu tu juego te aseguro que lo ves claramente cuáles son las cosas por ejemplo cuando dices gráfico y te dice pues que no hay gráfico es que solo hay uno o tal seguro que lo ves pero si luego tienes alguna duda más luego hacemos tutorial me la pedís por telegram o lo que sea y ya quedamos o por el email que es la forma también más adecuada bien Andrés los juegos que no están aceptados cuando los pondré pues lo antes posible quiero que sea hoy creo que esa información está puesta aquí en el juego motor 1 aquí lo explico cuando la pondré cuando lo quitaré todas estas cosas entonces quiero que sea si no hoy mañana que tengáis eso ¿de acuerdo? Yo me gustaría que fuese hoy Sí Una pregunta yo he hecho los dibujos del juego motor 1 lo he hecho con la herramienta de drive del documento pero la simbología de arena pizarra de lanzamiento desplazamiento y eso no me deja copiarla por ejemplo el de lanzamiento No me hagas esa pregunta ¿quién eres? ¿quién eres? Miguel o sea yo he atendido la clase espérate un momento no se copia no se copia la simbología de arena no se copian las flechas sino que se hacen directamente a través de las herramientas Claro, claro eso es lo que he hecho por eso te quería preguntar para que me quedara claro de esto que no estaba seguro Vamos a ver Lo que se copia es la parte de jugadores los simbolitos y eso y la simbología es solamente una explicación de lo que es cada una Vale, vale perfecto Natalia me pregunta el error de formato pues mandame un email y me dice yo tengo concretamente un error de formato yo voy y lo miro y te digo cuál es ¿de acuerdo? así es lo más rápido y bueno que ya está Andrés que a lo mejor esa duda del error de formato eso la tenemos varias personas y en verdad sería mejor que lo no sé que lo hiciéramos que dijera que dijera quien te lo ha hecho es que vamos a ver sí, sí pero eso eso en general en general vaya yo creo que es que como no íbamos a especificar cada uno todas las cosas pues el error de formato en muchos casos es porque no tenéis bien puesto el número de bueno no tenéis bien puesto el tiempo o falta alguna cosa así pero no hay ningún problema mandarme un email mandarme un email especificando tengo un error de formato tal o tengo tal cosa y yo os lo respondo ¿de acuerdo? si no os lo respondo yo os lo responde Belén o Amador que cualquiera de los tres lo hacemos ¿de acuerdo? vale, vale vale, pues ya está que ya son las una y ocho minutos para el próximo día seguiremos con esto y por favor recordad lo de los que no hayan hecho el formulario hacerlo y ya está cortamos la esta y en breve una cosa es rápida dime y por ejemplo en lo de arena no aparecen los tapones de botellas que quiero utilizar en mi juego pues tú haces un dibujillo con un circulillo mira estoy aquí tú quieres poner tapones de botella pues coge aquí va y dice en vez de tapones de botella quiero que sean unas cosas pentagonales que no los tengo puestas haces tu pequeño pentágono y la pones de color y ya tienes hecho eso vale y si por ejemplo si la simbología solamente era para facilitaros el tema pero si lo hacía y así directamente que fácil es venga dime vale que si por ejemplo va a haber 10 tapones si lo tengo que poner 10 unidades de eso tienes que ponerlo para que sea significativo en la organización inicial del juego si haces una imagen inicial si puedes poner todas las cosas distribuidas en el espacio pero cuando vaya a hacer lo otro no es necesario solamente es que pongas que lo pongas de una forma simbólica no tienes que poner a lo mejor en todas las dice aquí se marca vas a poner a los 30 jugadores no sino que pones como es la realización esa simbología como hemos hecho por ejemplo hoy en la sesión práctica vale vale ok de acuerdo pues ya está solamente comentaros que en cuanto estén grabadas las sesiones que no sé si tardarán mucho esta tarde si no mañana las subiré a internet a la página web de apoyo a juegos motores para que las tengáis pues ya está dejo la grabación y hasta el próximo día vamos a ver ¡Gracias!